Edición del bordado Modifica el tamaño del bastidor en la pantalla La bordadora Superb EM200 no puede bordar diseños mayores de 90 x 90 mm en el bastidor chico, pero usted puede seleccionar un diseño de hasta 90 x 90 mm para bordar en el bastidor más grande que mide 260 x 150 mm. En este caso, cuando comience a editar el bordado, aparecerá una pantalla solicitando el cambio de bastidor. Para cambiarlo, toque en el ícono Confirmar y vaya a la guía de verificación de bordado. Toque el primer ícono. Seleccione la segunda pestaña. Escoja el tamaño de 260 x 150 mm y confirme. Vea que la pantalla ha cambiado para el bastidor grande.